En cuanto a mi sueldo bruto anual, no tengo ningún inconveniente, faltaría más, es de 82.491,80 euros, se trata de una retribución excelente, más en estos tiempos, una retribución de esta naturaleza representa unas expectativas, exige unas expectativas, supone unas expectativas, y yo, con la mejor voluntad, con el mejor hacer, con toda la ilusión y con todo el esfuerzo, he tratado en este tiempo de responder a esas expectativas. La web que ustedes tienen, la verdad, por definirlo de alguna manera, es realmente una vergüenza. En actividades aparece un apartado que pone actividades de 2012-2013, que se pincha y no aparece nada, con lo cual, teóricamente, parece que es que no hay actividades. En el apartado de donaciones se dice que es un contenido en desarrollo y el contacto se nos dice que la fundación está en Bretón de los Herreros. Esa es la única información disponible a través de la web. También quiero recordar, porque una vez que hemos recogido información para elaborar esta web, se gastaron nada menos que 15.600 euros allá en el año 2007, según la información que está contenida en el registro de fundaciones. La actividad más importante que realizaron el año pasado, pero que está en relación con lo que usted ha dicho, y para la que dedicaron, además, más dinero y más personas, fue a la promoción de la propia fundación. Y, bueno, en principio nos parece sorprender que casi la mitad del presupuesto se dedique a la promoción de la propia fundación y que eso cueste 130.000 euros. Pero es que, además, lo que más nos llama la atención es que, por mucho que vivamos en tiempos difíciles, en la memoria aparecen también unos objetivos. O sea, aparte de las personas dedicadas y el presupuesto aparecen unos objetivos. Y, en ese caso, los objetivos que tenían para esa actividad concreta, hablaban de conseguir seis proyectos de colaboración con entidades privadas. ¿Cuál ha sido el resultado? Podemos pensar, es difícil, el presupuesto a lo mejor era muy ambicioso. Pues es que no han conseguido ninguna. Cero. Aparece cero. O sea, 130.000 euros que no han servido absolutamente para nada. CERRECA. CERRECA. O sea, 450.000 euros. CERRECA. O. 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 Gracias.